Érase una vez, en un Vaticano no muy lejano, un papa que escribió una carta a todas las familias del planeta. Se dirigió a todas y cada una, sin distinguir credo, color, nacionalidad o dinero en su cuenta corriente. Contado así parece el comienzo de un cuento, sin embargo se trata de una historia real, la de un seguidor de Jesús, llamado Francisco, que se ha volcado para hacerse entender por los hombres y mujeres de hoy. Un papa que ha querido contagiar al mundo esa alegría del amor que viene de la mano de una exhortación apostólica llamada Amoris Laetitia. Y para conseguirlo tiene claro que hay que abrir las puertas, no sólo para traer viento fresco o para que las familias pasen hasta el fondo, sino para salir fuera, a su encuentro, sin juicios ni condenas. Acompañar, acompañar y acompañar, esa es la obsesión de Bergoglio. Y para acompañar, antes, durante y después, hay que escuchar. De nada sirven las recetas de microondas y menos aún jugar a sustituir la conciencia del otro. No se pueden lanzar piedras sobre la vida de las personas, ni creer que todo es blanco o negro. Tampoco valen las normas salomónicas que sentencian al otro desde un despacho. Tú eres una familia perfecta y por eso te quiero. Tú eres imperfecto, te quedas fuera. Amoris Laetitia exige ponerse a buscar la mejor medicina para caminar con aquellos que no pasan por su mejor momento. La alegría del amor quiere estar al lado de estos imperfectos, o lo que es lo mismo, con la gente de la calle. Los que pasan por una crisis de pareja, las madres solteras, los viudos, aquellos que no llegan a fin de mes, las familias migrantes, los hijos con discapacidad, los padres que inician un proceso de adopción o de acogida, todos tienen butaca preferente. ¿Y los divorciados? Los divorciados también. Con ellos, además de acompañar, el Papa Jesuita nos receta otra palabra imprescindible, discernir. Discernir está muy bien, pero pueden comulgar o no. Ni están excomulgadas ni deben ser tratadas como tales porque integran en todo momento la comunión eclesial. Sufrir con ellos y curar sus heridas es el primer paso para recuperar su participación en la comunidad. Ahí es donde la Iglesia se la juega, donde se convierte en un verdadero hospital de campaña. Algunos deducen que al abrir la conexión wifi de la misericordia a todo hijo de vecino, se olvidan las enseñanzas de toda la vida sobre el matrimonio, pero se equivocan. La Iglesia sigue valorando la riqueza del matrimonio sacramental entre un hombre y una mujer, pero quiere dejar de lado exigencias poco realistas. Frente a esto, una vez más, quiere estar atenta a los signos de los tiempos en la era digital. Francisco lo tiene claro, frente a los muros, puentes de encuentro. Los cristianos estamos llamados a ser ese hombro en el que descanse la familia que sufre, como el padre al que se le remueven las entrañas, tanto por el hijo que regresa, como por el que ha estado siempre a su lado. Así es la Iglesia de Amores Leticia, una iglesia que se ha encontrado con un paisaje nuevo, con alguna que otra tormenta, pero que desde la alegría del amor, busca iluminar a todas y cada una de las realidades familiares, para darles luz desde un Evangelio que grita ¡Bienvenidos a todos a casa! ¡Suscríbete al canal!